Bienvenidos al vídeo de presentación del curso de protección de datos en Azure. Soy Marco Orbalan, fundador ICO de ISCA Training & Consulting. Actualmente desarrollo funciones de consultor y formador en las especialidades de Azure, Microsoft 365, Ciberseguridad, Cisco y VMWare. Soy MCT Microsoft Certified Trainer desde el año 2003 y Azure Solutions Architect Expert desde el año 2020. Los requisitos mínimos que necesitamos para poder realizar el curso con el mayor aprovechamiento posible son disponer de un PC, tener conexión a internet y crearnos una cuenta gratuita de Azure. Cuando nos creamos una cuenta gratuita de Azure, tenemos acceso durante 12 meses a los servicios más populares de forma gratuita y tenemos un crédito de 170 euros para poder acceder a los servicios de pago durante 30 días. El índice que va a cubrir este curso es el siguiente. Empezaremos por hablar de qué estrategias tenemos para poder realizar copias de seguridad en archivos y en carpetas que nosotros tengamos en nuestras máquinas virtuales. Veremos la capacidad que tenemos de trabajar con el agente, qué opciones de configuración tiene este agente y de qué manera podemos realizar tanto copias de seguridad como restauraciones. A continuación veremos las estrategias para poder hacer copias de seguridad de las máquinas virtuales. Veremos cómo podemos crear las copias de seguridad y cómo podemos restaurar las copias de seguridad de nuestras máquinas virtuales. Los objetivos que tenemos para que alcanzar durante el curso son tenemos que ser capaces de implementar una política de seguridad que nos proporcionen una estrategia para hacer copia de seguridad de nuestros archivos y de nuestras carpetas y tenemos que ser capaces de implementar estrategias de cómo queremos hacer la copia de seguridad de nuestras máquinas virtuales. Hasta aquí este vídeo sobre Azure. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Azure, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinars.